Fulco Fulco L'hôpital de Zalipo nabi soño so Aanga Olukeleanga Macambo Ona minyeu Tatoyo Yo motemamabe Loukabina yo Tikangaye Voize Motemamabe goye Nibo Mataleleanga y voize Oyo Monsala kofu na kai Ki namonsala kofu na kai Namonsala kofu na koi Jouko mwëtiti e su kaka Senankombo Kamelewa yo Toñata gisari Polangana yote Nambezande Tekifeleza la kazi Ki sanga moza Ngozo mbza Pandase pela Zombrau fostinu a zinghi Namnamo ya kwa ¡Suscríbete al canal!